Hermosuras, me estoy cambiando aquí el avatar porque ustedes nunca me fallan. Y en los comentarios me dijeron que ese avatar que me había gustado se llamaba Billy y es de gratis. ¡Yay! Bueno, pero ahora vamos a cambiar el color. Le voy a poner mi color favorito, rosa pink. Y a ver si me puedo poner un sombrero. ¡Oh, sí, sí se puede! ¿Qué tal un vestido? ¡Ah, sí también! A ver si también le podemos poner pelo largo. ¡Sí, sí también se puede! ¡Súper, súper! Bueno, ahora sí, entonces vámonos a jugar y voy a ver. Necesito un juego donde pueda lucir mi traje nuevo. ¡Ah! Se me ocurre el juego perfecto. Vámonos para la cafetería de Hello Kitty. ¡Nuevo trajecito para Pats Maru! ¡Hola, Andres Lovers! Acompáñenme aquí a tomarme un cafecito a la cafetería de Kuromi. Hoy vengo como cliente. Hoy no vengo a limpiar, ni a hacer comida, ni a servir. Hoy vengo como una señorita aquí a tomarme un tecito con un pastelito. ¡Gracias, gracias! ¿Y qué les parece si ahora nos vamos aquí a la maquinita a ver si por fin nos va a salir My Melody? ¡Ah! Tenemos un tiquete. ¿Qué tal si es My Melody? ¡Ay, qué tal! ¡Ah, no! Ya lo tenemos. ¡Ah, pero tenemos suficientes diamantes para comprarnos tiquetes! Voy a comprar 10. A ver si acaso nos sale My Melody por fin. ¡No! Ok, 5 de una vez. ¡Todos repetidos! Ok, 3. ¿Qué tal? ¡Todos repetidos! ¡No me está gustando! ¡Todos repetidos! ¡Protestos! ¿Cómo puede ser? 11 etiquetitos y todos los que ya tenemos, todas las tarjetas que ya tenemos. ¡Y nada de My Melody! Bueno, por lo menos ya tenemos a Kuromi, pero yo también quiero a My Melody. Y yo tenía idea que teníamos a Pompurin, pero parece que no. Y hay un evento aquí especial. Tenemos que conseguir todas estas cosas. ¡Ah, pero no hemos ido al jueguito nuevo de Keropi! ¡Y empieza la carrera! No sé cómo me va a ir, hermosuras, porque la verdad no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. ¡Ay, no! Ya me electrocuté. Ok, no sé para qué serán estas cositas que yo creo que son como para que nos den más velocidad. Pero me gasté esa ahí en vano. ¡Ay, no! Me la ganó, me la ganó, me la ganó. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde me lleve esto? ¿Dónde me lleve esto? Yo me voy a meter aquí por el portal que me da velocidad. ¡Ay! Es como un ovi. No sé, la verdad, pero estos zapatos deben ser para correr más rápido. No, 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 no me sirvió. ¡Pero! ¡Uy! ¡Uy! Tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí. ¡Ah! Quiero agarrar esa bola, pero me tira para atrás. ¡Ya terminó! ¡Ah! Yo no la pude completar. ¡Ah! Pero me encantan las decoraciones para hacer el café de Keropi. Esto lo tenemos que conseguir también. ¡Bien! Bueno, pero estuvo divertida y ahora me quiero ir a ver si puedo comprar alguna de esas cositas. A ver si encuentro dónde tienen las decoraciones de Keropi. ¡Yay! ¡Le podemos dar vuelta a la rueda! ¡Súper! ¡Uy! Que me salgan 500, que me salgan 580 nada más. Bueno, algo es algo. Ya casi me puedo comprar dos tiquetes más. ¡Ah! Pero aquí yo creo que necesito algo de esta tienda para el evento. Vamos a ver, vamos a chequear. No, dice que en el de ropitas y este es de muebles. ¡Ah! Pero el de muebles también lo andábamos buscando porque yo quería ver los muebles de Keropi. Pero, ¡ah! No, no. Es que aquí yo creo que nada más tienen de Kerou, de Kuromi, de Hello Kitty, de Cinnamoroll y... ¡Ay! Que por cierto, están súper, súper tiernos los mueblecitos de Cinnamoroll. Es una ternura al máximo. Ok, vamos a probar suerte aquí con la ruleta. ¡Yay! Me gané mueblecito de Keropi. Me fue muy bien hoy en la ruleta. ¡Uh! Los muebles de Batsmaru también están geniales. ¡Uh! Puedo comprar diamantes con estas galletitas. Entonces ya tenemos para más tiquetes. Bueno, vamos a darle de comer a los empleados para asegurarnos de que estén haciendo su trabajo bien hecho. A Toxido Sam y a esta muchacha. ¡Oh! Aquí es donde se compran los muebles de Keropi. ¡Uy! Pero necesito moneditas de Keropi. Quiere decir que tengo que ir a jugar más juegos. ¡Ah! Se puede interactuar con este. ¡Ah! ¡Era un cañón! ¡No me estaba esperando eso! ¡Uh! Esta sillita está muy cómoda. ¡Ah! Aquí dice para qué sirve cada cosa. Ok, pues vamos a probar otra vez. ¡Uy! Así brincando puedo ir más rápido. Bueno, ya soy la última en llegar, yo creo. Pero no importa. Ya por lo menos... ¡Por lo menos terminé! La vez pasada me había quedado incompleto. ¡Uy! Ahora sí me puedo comprar aunque sea una bolita. ¿Qué nos salió? ¡Ay! El sillón confortable. Necesito encontrar esa tienda de ropa. Vámonos en el tren. ¡Ah! Perfecto, perfecto. Me encontré aquí para teleportarnos. ¡Uh! Perfecto, perfecto. ¡Oh! ¿Dónde está Pompurín? A ver cuánto vale. A ver si tenemos suficiente. ¡Ay! Pero muy caros. ¡Ocho mil diamantes! Yo nada más tengo 500. ¡Uy! ¡Qué parquecito tan bonito! ¡Oh! Ahí veo dónde comprar los muebles de Pompurín. Este es el que tenemos que comprar. Pero todavía no tengo estos requisitos. Necesita tener tres estrellas mi café. Y tengo que tener una popularidad de... ¿Cuánto dijo? De mil. Y mi café apenas anda en 450. ¿Qué tal si le empezamos a poner piso de Kuromi? ¡Uh! Nos invitaron a ver otra cafetería. Vamos a verla. ¡Wow! ¡Qué hermoso café! ¡Qué belleza! ¡Andre Lovers! ¡Uy! ¡Cuánto trabajo tengo que hacer yo en mi café! ¡Miren qué lindo todo lo que tiene! ¿En cuánto está su popularidad? ¡Wow! ¡Su popularidad está en once mil! ¡Con razón! Vamos a darle aquí un corazoncito porque se lo merece. ¡Cuántas flores! ¡Cuántas decoraciones! ¡Ay! ¡Su café está súper lindo! ¡Ok! ¡Andre Lovers! ¡Vámonos! Tenemos muchísimo trabajo que hacer en nuestro café. ¡Yo apenas tengo unas pocas cositas! ¡A continuar con el piso! Tenemos que dejar esto terminado hoy. ¡Ah! No. Yo creo que lo tenemos que poner uno negro y uno moradito. ¡Ah! Sí, sí. Así se ve más bonito. ¡Uy! No. Todavía nos faltan un montón. Ok. Pero por lo menos ya empezamos, hermosuras. Vamos a ver si le podemos poner algo más aquí a la parte de afuera. ¿Qué tal si aquí a la pura entrada le ponemos estos corazones? Sí, porque lo que quiero es hacer aquí diferentes entradas. Otra por aquí y otra por aquí. ¡Yay! ¡Me dejaron cofre! ¡Diamantes! ¡Uy! La banquita de Kuromi. Aquí en la entrada me gusta. ¡Ah! Ya sé. La voy a poner por aquí para que aquí se puedan sentar los clientes que vienen a esperar para entrar. Tengo aquí algo muy bonito que dice que es una fuente, pero no me deja ponerla ahí afuera. Voy a ver si aquí adentro sí me deja ponerla. ¡No! Tampoco. Entonces, ¿dónde va esta fuente? ¿O será que no la tengo todavía? Me gustaría rodear toda la cafetería con estos arbolitos, pero todavía no tengo suficientes. Ya cuando me salgan más arbolitos, los ponemos aquí del otro. Aquí podríamos hacer un caminito. Y puedo ir alternando rosa pink y azulito. ¿Qué les parece, hermosuras? Ok. Tengo más azules que rosita. Vamos a necesitar más también. ¡Yay! ¡Alguien me dio un corazón! ¿Qué agarré ahí? Como mi patineta, yo creo. ¿Qué les parece si sacamos algunas bolitas de Batsmaru? Todavía no tenemos ni una sola pieza de muebles de Batsmaru. ¡Uh! ¡Nos salió un mueble! ¡Wow, André Lovers! Me encontré que tenía aquí yo un montón de diamantes. No los había reclamado. Bueno, no eran un montón, pero más o menos, más o menos. ¡Ah! ¡Me salieron cuatro tiquetes! Bueno, pues vamos a probar. Suerte aquí con las bolitas de estrella de Batsmaru. A ver qué nos salen. Cosas más bonitas. ¡No! Un piso también. ¡Puro piso! No puedo creerlo. Son tiquetes lo que estoy haciendo. ¡Uy! No voy a estar muy enojada si me sale más piso. Bueno, por lo menos un sofá en el último tiquete. ¡Ay! Yo creo que están poniendo nuevas decoraciones de Kuromi para Halloween. ¡Qué genial! Ok, voy a comprar más tiquetes para ver si nos salen cositas bonitas aquí de Kuromi. ¡Uh! ¡Nos salió el piso que necesitamos! ¡Excelente! ¡Súper, súper! Estos sí me están gustando más que los de Batsmaru. Y bueno, parece que si le pongo dos pisos más me van a dar 500 diamantes. De todas maneras, necesitamos terminar aquí el piso. Aprovechando que nos salió... Se me ocurre que aquí podemos hacer como una especie de división entre el piso donde comen los clientes y el piso donde trabajan los trabajadores haciendo la comida, las reposterías, los cafecitos. Ok, ok. Va quedando, va quedando. Se me acabó otra vez el piso. Vamos a tener que sacar más bolitas. Pero no, no, no. Antes de las bolitas, mejor voy a cambiar estos rótulos aquí de Gudaitama porque ya tenemos de Kuromi. Y bueno, tenemos tres pero es el mismo yo creo. Entonces solo le vamos a poner uno. Y vámonos para la tierra de Cinnamoroll porque me salió por ahí que si paso aquí tres minutos me van a dar ahí más puntillos. Ay, esta cafetería de Cinnamoroll es un sueño. Es una belleza. Uy, ¿por qué se me ven los patines tan inmensos? A nadie se le ven tan inmensos. Semejantes patinsotes. Ok, ok, un helado de canela. Ay, no, hasta me da penita andar aquí con estos semejantes patines. Ok, quiere canela. Le ponemos, le ponemos. Ay, no, ya me lo ganaron. ¿Alguien más ya lo hizo? No, no, ahí está todavía. Ahí está. Ay, me quedé atorada. Ay, no, es que con estos patinsotes. Ok, vamos a ver si me va mejor sirviendo. ¿Dónde está el chanchito? Chanchis, ¿dónde estás chanchito? Uh, está My Melody. Uh, encontré el chanchito. Aquí está tu pastelito que pediste, que ordenaste. Con permiso. Ay, no, qué pena, hermosuras, con estos patines tan grandes. ¿Por qué? ¿Por qué me los pusieron así de grandotes? Mejor me voy a ver si ya cumplí mis tres minutos. Sí, sí los cumplí, yay. ¡Me gané etiquetes! Ok, y dice que si juego en el de Kuromi, también algo, algo me gano. Ajá, aquí nos ganamos dulces también. Entonces ahora a prepararme para huir de Kuromi. Uy, por ahí anda, por ahí anda. ¡Uy, no! ¡Me convirtió en pastel! Que me ayude, que me ayude, que me ayude. Sí, sí, ayúdame. Ganó Kuromi. Yay, vamos a ver qué nos ganamos, qué nos ganamos. ¡Tiquetes! ¡Súper! Bueno, hermosuras, entonces, ¿qué les parece si nos vamos otra vez? Otra vez aquí a esta máquina a probarse. Ahora sí nos sale My Melody. ¡Yay! ¡No salió Keropi! ¡No lo teníamos! Y todos los demás repetidos. Bueno, Andrélo, a ver, déjenle like al video si les gustaría que termináramos aquí la cafetería con todo el piso de Kuromi, que también le cambie las paredes, le ponga mesas de Kuromi, todas esas cosas. Dejen like y díganme en los comentarios qué les parece cómo va quedando. ¡No!